Soy Elisa Mujica, de la zona de Villa Rodríguez. Mi familia está formada por mi esposo y mis dos hijos. ¿Qué tipo de queso hacen, Elisa? Hacemos tipo queso colonia, muzarella y semiduro. ¿Has tenido oportunidad de participar en varias de las capacitaciones que se realizaron? ¿Qué te pareció? Muy buena, porque en aquella zona no hay como capacitarse. Todos son remitentes y bueno, todo muy bueno. Lo que más me interesó fue la parte de rendimiento quesero, porque no tenía mucho conocimiento. ¿Y te parece que se pueden incorporar en la quesería tuya las cosas que se dijeron? Sí, me parece que sí. ¿Nos podés contar en qué proyectos están con tu familia en la quesería? ¿Cuáles son los próximos pasos que están pensando realizar, llevar adelante? Y bueno, alguna otra reforma en la parte de maduración ahí, separar la parte de salmuera para la maduración. Y bueno, y después la otra parte de... ¿Eso que estuvimos hablando con los muchachos? ¿El fluente? No, el fluente ya tenemos la pileta hecha. Bien, sería la salmuera separada para la maduración. Para la maduración. Y también en la sala de elaboración, ¿alguna reforma? No, básicamente salmuera y maduración. Hacer la sala separada y acondicionada para completar lo que es el proceso de queso, digamos, para mejorarlo. Eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada. Gracias.